Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a explicar por qué os he estado haciendo últimamente vídeos acerca de las altcoins y sobre todo el por qué os he estado comentando que no es muy buen momento para tener altcoins en spot o al menos estos puntos donde nos encontramos en estos momentos con Bitcoin no son muy buenos para las altcoins viendo la acción del precio. Antes de comenzar con este vídeo quiero recordaros que tenéis el link de la comunidad privada de telegram en la descripción donde os paso señales de criptos en spot y futuros operaciones con el sp500 el nasdaq el euro dólar libra oro y acciones tenéis toda la info en la descripción operamos sobre todo con cuentas de fondeo así que ya sabéis toda la info en la descripción y dicho esto comenzamos con el vídeo. Si bien recordáis estas últimas semanas os he estado subiendo algunos vídeos sobre altcoins y sobre todo y lo más importante yo creo que como youtuber o una persona que habla en el mundo cripto yo mi idea nunca ha sido crearos fomo ni fude en los vídeos ni nada por el estilo. Yo simplemente he querido enseñaros un poco de qué trata este mundo y que no siempre el hold es la solución y que no todos los vídeos tienen por qué ser esta altcoins se va a hacer un por mil en spot compra ya porque se va a la luna porque va a salir shibarum o lo que sea. Quiero simplemente que tengáis un poco de conciencia y hagáis las cosas bien a pesar de que muchas veces no se me haga demasiado caso. Os he estado haciendo algunos vídeos en este caso sobre altcoins donde os comentaba básicamente que no es muy buen momento para comprar altcoins y os he explicado el por qué. Es en estos momentos mejor comprar bitcoin o simplemente apartarse de esas compras en spot porque estamos en una zona en estos momentos en el mercado un poco compleja. Si os fijáis estamos viendo en estos momentos la gráfica de bitcoin en el cual podemos ver ahí arriba un ojo. En el vídeo de ayer os explicaba básicamente que para mí en estos momentos bitcoin en el corto plazo debería subir a la zona de los 32.000 dólares. De hecho desde que más o menos ayer publiqué el vídeo del movimiento que esperaba subimos desde los 29.700 hasta la zona de los 30.284. Lo cual dio un movimiento en spot bastante bonito pero si nos fijamos en las altcoins no están acompañando y sobre todo si echamos la vista atrás no tenemos una acción del precio tan bonita en las altcoins y sobre todo y lo más importante las altcoins a estos precios en los cuales estamos ahora muchas de ellas están creando mínimos mucho más pequeños y sobre todo no hay prácticamente volumen en spot. Nadie está comprando esas altcoins. De hecho como por supuesto muchos de vosotros no me creeréis y os fijáis en cualquiera de las altcoins que más os gusten pongo como ejemplo a Cardano pero perfectamente podría ser Polkadot, Rose, Ethereum, BNB, Solana, la altcoin que sea me es completamente igual. Y nos vamos a un histórico de un año aproximadamente podéis ver que más o menos la media de Polkadot es de unos 600, 400, 500 millones de dólares de volumen diario en spot. Si nos fijamos en estos momentos hay prácticamente días de 100, 200 o incluso 150 millones de dólares. Es por ello que os comento que en estos momentos estamos viendo realmente muy poco interés en esas altcoins que más nos gustan. A mí personalmente me preocupa todo esto ya que si tenemos altcoins en spot a estos precios y Bitcoin el día de mañana tiene una caída muy fuerte en spot que es algo que tarde o temprano ocurrirá porque no podemos estar siempre en zonas tan altas. El mercado ya sabéis que funciona con fluctuaciones, tiene subidas, tiene correcciones. Obviamente toca una corrección ya que hemos tenido una subida estos últimos meses muy grande y no hemos vuelto a tocar ciertos mínimos. A eso si le sumamos alguna de las acciones del mercado más importantes como por ejemplo podrían ser Apple ha roto la línea de tendencia alcista que se venía formando desde marzo. Algunas acciones un poco más agresivas como por ejemplo Nvidia también ha roto esa tendencia alcista que se viene formando desde verano de este año donde tuvimos una subida muy fuerte gracias a los earnings. O sin irnos mucho más allá tenemos la acción del precio de Microsoft y estamos viendo que la gran mayoría de acciones del mercado ya está comenzando con ciertas correcciones. Las acciones en este caso han tenido precios demasiado altos, han estado en sobrecompra durante muchísimo tiempo y hemos visto muchas divergencias bajistas. Llevo mucho tiempo comentando que las acciones deberían comenzar a corregir y no una corrección de 5 o 10 dólares, muchas de ellas deberían corregir muchísimo más. Además a todos estos datos si comparamos en este caso las gráficas de cualquier altcoin que nos guste en el mercado, por supuesto que habrán algunas excepciones en el mercado. Siempre hay alguna altcoin que en estos momentos pues tiene alguna fuerza como por ejemplo Trias o alguna altcoin que va saliendo, algún meme o obviamente va a tener fuerza contra el par de Bitcoin. Pero si nos centramos en las altcoins más importantes dando como un posible ejemplo Cardano, Polkadot y Ethereum que son 3 altcoins que a mi personalmente me gustan bastante. Podéis ver que todas ellas en contra del par de Bitcoin están teniendo una tendencia bajista muy grande en la cual podemos ver máximos y mínimos decrecientes. Si nos vamos al par de Polkadot con Bitcoin más de lo mismo. De hecho todas las subidas que tienen estos pares son subidas para seguir cayendo. Incluso el par de Ethereum contra Bitcoin está teniendo caídas bastante fuertes. A pesar de ello obviamente Ethereum en estos momentos tiene bastante fuerza relativa ya que con la subida de Bitcoin Ethereum también se hizo un por dos en spot. Por lo tanto más o menos van a la par pero aún así podemos ver que nuestro amigo Bitcoin tiene aún bastante dominancia dentro del mercado de las criptos. De hecho por hacer una pequeña comparación para que veáis más o menos los precios que hemos tenido en algunas altcoins es completamente ridículo lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado. Estamos viendo la gráfica de Polkadot a la izquierda en la cual vemos que ahora mismo está cotizando sobre la zona de los 5 dólares aproximadamente. La última vez que tocó el nivel de los 4,2 fue hace muy poquito tiempo justo el 14 de junio mientras Bitcoin estaba más o menos sobre la zona de los 25.000 dólares. Desde esa zona Bitcoin ha subido aproximadamente en spot hasta el precio actual un 20%. Mientras tanto nuestro amigo Polkadot ha subido solamente un 15%. De hecho si nos fijamos el último mínimo que tuvo Polkadot en este caso sobre la zona de los 4,2 fue justo en diciembre de 2022. Si nos vamos a la gráfica y os fijáis justo el 29 de diciembre de 2022 Bitcoin cotizaba en la zona de los 16.000 dólares. Desde entonces Polkadot tuvo una subida muy grande hasta el nivel de los 7,8 pero después hemos tenido una corrección hasta el precio actual de un 36%. Mientras tanto Bitcoin aún está a un por 2 de su mínimo que tuvimos aproximadamente sobre la zona de los 16.000 dólares. Es decir, estáis viendo en estos momentos que más o menos un por 2 un poquito menos. No es una subida exacta simplemente para que tengáis una pequeña idea. Desde entonces en 4,2 mientras Polkadot estaba en esa zona Bitcoin se hizo un por 2. Polkadot más o menos llegó al nivel de los 7,5 prácticamente a los 8 dólares. Desde entonces y si comparamos ahora mismo la gráfica de Bitcoin y cogemos ambas en las manos, más o menos Polkadot se tendría que haber mantenido estable si os fijáis justo sobre más o menos el nivel de la zona 6 dólares o incluso por encima. Está claro que si estamos en una Bitcoin season, en una temporada muy alcista para Bitcoin con una dominancia muy alta, está claro que las altcoins no van a estallar ni mucho menos. Pero sí que es cierto que se tendrían que haber mantenido un poquito más arriba, al menos Polkadot, en la zona de los 6 dólares o 7 dólares si comparamos ambas gráficas. Pero en cambio estamos en los 5 dólares. Entonces yo os pregunto, si mientras Bitcoin está en 29.600 dólares aproximadamente en estos momentos y cae 25.000 dólares, ¿dónde estarán esas altcoins? ¿Realmente creéis que van a caer un 5% o un 10% y van a frenar? Yo pienso realmente que con una caída de Bitcoin más o menos de un 20%, perfectamente las altcoins pueden caer de un 20% a un 40% y de hecho lo harán muy rápido. Entonces Vlad, ¿qué nos aconsejas en estos momentos? ¿Vender o no vender altcoins? Por supuesto que yo no os puedo dar nunca a vosotros ningún consejo de inversión ni nada por el estilo porque yo no soy quien para decirle a nadie qué hacer con su dinero. Pero sí que creo que es importante tener un plan de entrada y un plan de salida, siempre y cuando entendáis que el mercado va a caer y va a subir. No se va a mantener ahí arriba y va a subir porque a vosotros os dé la gana o porque tenéis un poquito de Ethereum. Vamos a rezar que supere los 2.000 dólares, a ver si sacan el ETF de Ethereum y sube un poco. No, debéis tener una estrategia. He entrado a este precio, me salgo a este otro precio. De hecho, hace aproximadamente un mes, si no recuerdo mal, os compartí a todos vosotros este PDF, de hecho lo tenéis todos disponible y justo veréis nuestra idea y sobre todo nuestro plan cuando pase este PDF en la comunidad privada. Nosotros tenemos unas zonas de compra y por supuesto también tenemos nuestras zonas de salida. Aquí tenéis, por ejemplo, con Ethereum una inversión de 10.000 dólares distribuida en tres entradas. La primera de ellas siendo 1.660, esa entrada tocó y precios de venta, 2.000 dólares. Cuando Ethereum llegó a los 2.000 dólares, yo vendí el 50% del Ethereum que había comprado en 1.600. Y eso lo hicimos con muchas otras monedas como Polkadot, Matic, Ripple, aquí tenéis una zona de compra en Ripple, en los niveles de los 0.4. Se vendió en 0.5 y 0.8. Y no os voy a dar más ejemplos, pero simplemente para que sepáis y entendáis que el mercado funciona así. Cuando sube hay que vender, cuando baja debemos volver a comprar o si no, no. Pero yo personalmente en niveles tan altos no compro. ¿Cuál es el plan entonces? ¿Qué hacemos ahora? De repente vendemos todo, no es necesario que vendáis todo. Simplemente si habéis comprado algunas altcoins mucho más bajas, poned un stop loss a precio de entrada en spot. Sí que es cierto que yo en los próximos días, semanas, espero que Bitcoin suba al nivel de los 32.000 dólares. Eso no quiere ni mucho menos decir que va a hacerlo. Puede no hacerlo perfectamente, de hecho desde el punto en el que estamos actualmente, si la bolsa tradicional sigue cayendo, Bitcoin puede caer con mucha fuerza. Entonces, eso no quiere decir nada. Yo simplemente tengo una estrategia por si quieres subir a los 32.000 dólares. Si tengo alguna altcoin en spot, que de hecho tengo en estos momentos algunas altcoins en spot, decido venderlas y ya volveré a recomprar cuando tengamos una caída en Bitcoin hasta los 25.000. O hasta los 21.000 dólares en el medio plazo, pero aún queda un poquito para ese momento. Con otra parte de las altcoins, si quiero seguir teniendo algo en spot, no hay ningún tipo de problema. Pero yo personalmente, y dadas las condiciones del mercado, solamente tendría en spot altcoins que tienen una buena acción del precio y sobre todo que no han creado mínimos más pequeños. Uno de los ejemplos más importantes ahora mismo serían Chainlink o incluso Solana. Quitando un par de altcoins que ahora mismo tienen algo de fuerza respecto al par de Bitcoin, yo personalmente y con las altcoins me mantendría un poquito alerta. Así que chicos, si este vídeo os ha gustado, dejadle un pedazo de like y nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ver el video!